En su discurso nocturno a la nación, Volodymyr Zelensky adoptó un tono especialmente serio. Habló de la traición de los funcionarios en beneficio de los rusos. Hasta la fecha se han registrado 651 procedimientos penales por traición al Estado y actividades de colaboración por parte de empleados de las fiscalías, instituciones judiciales y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley. Entre ellos había más de 60 empleados de la Fiscalía y los servicios de seguridad ucranianos. Ante las sospechas de que algunos de sus subordinados están implicados, Volodymyr Zelensky toma precauciones con sus directivos. He tomado la decisión de destituir a la Fiscal General y al jefe de los servicios de seguridad ucranianos. La primera es Irina Benediktova. Esta abogada estuvo a cargo de procesar los crímenes de guerra rusos. Aquí la vemos en abril acompañada de gendarmes franceses tras la masacre de Bucha, en los suburbios de Kiev. Ella dirigía la investigación en ese momento. Por desgracia tenemos mucho trabajo que hacer con los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. También fue destituido el jefe de la agencia de inteligencia, Iván Vakanov, un hombre muy cercano al presidente.